Tememos por nuestra vida, claro que tememos. Hace pocos días por ahí me hicieron una llamada telefónica a un amigo que me cuidara, que porque otra vuelta empezaba la persecución así mi persona por la delincuencia organizada y le dije que pues yo no les debía nada, simplemente, pero sí, sí es preocupante.